Qué lindo el atardecer, ¿eh? Me gusta. Bueno, esta canción habla de todo lo contrario, de cuando empieza el día, no cuando termina. Es como el día cuando sale el bendito sol y todo gira en armonía a su alrededor. Como aquella bolsa de belleza americana, todo confluye en su dulzura suburbana. Es como el día, nunca sabes cómo viene, es como el día. Si sale el sol o si llueve, y al abrir los ojos se ilumina hasta la China. Y si sonríe se arregla hasta la Argentina. Mmm, hoy inestable, ¿eh? Es ideal, es irreal, pero si hay viento agárrate porque se viene. Un temporal de aquellos que nace de su vientre. Tsunamis, tendales y vendavales, y todo tipo de desastres naturales. Es ideal, es irreal, es ideal, es irreal. Es como el día cuando sale el bendito sol y todo gira en armonía a su alrededor. Es como el día, es como el día cuando sale el bendito sol y todo gira en armonía a su alrededor. Se sale solo si llueve, es ideal, entre plegarias y rezos. Y yo la quiero por eso. Y yo la quiero por eso. Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Nada me salía. Mi vida era como un túnel sin salida. Pero... Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer, que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tan libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar, sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Y ahí está, he trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Y seguro que no sabes ni quién es. Seguro. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí. Que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, y desde que me perdiste. Desde que me perdí, sí, y desde que te perdiste. ¡Felicioso! Desde que te perdí